¡Uy! ¡Uy! ¡Edits mágicos! ¡Edits mágicos! ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡No, mamá! ¿Esta cosa para qué? A ver... ¡Uy! ¿Cómo no le dio? ¡BAM! ¡Oh, la bestia! ¡Pum! ¡No, manches! ¿Cómo no le dio? A ver, a ver... ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Pum! Se la llevó toda, pues, ese cuate... ¡Holy shit, holy shit, holy shit! ¡Aguanta, compa! ¡Holy shit! Eso te pasa por meterte conmigo, bro... ¡Holy shit! ¡La tormenta está un poquito lejos! A ver, me llevo... Me llevo esto... ¡Ascar! ¡Y ámonos de aquí! ¡Lo mato bien tipo aquí! ¡Eso, tú vete, compa! ¡Vamos a zona, tranquilos! Tranquilitos, tranquiliwis... Eh... ¿What? ¿Por qué no me llevo el torbillino? ¿Qué haces, compa? ¡Caray! Mira, ya se va... Ni un tiro... Creo que hay otro aquí... ¡Ah, sí! Son dos... A ver, otra vez uso ese cuate... ¡Vamos! Eso... Suena un tiro, neta... Ni pecs, ni pecs... A ver, aquí está, aquí abajo... Carguemos esta cosa... ¡Oh, shit! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Rápale! Pa' su casa, bro... Pa' su casa... Y otra vez correr de la tormenta... ¡Caray! No tengo tantos MADs... ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡No vengas, compa! ¡No! Tengo MAD... ¡No! Me caí... ¡F! A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡MADs, MADs, MADs! ¿What? No tenía MADs ese compa... ¡F! No, ya estoy bien muerto... A ver, me voy a curar aquí... Ese compa está ahí arriba... Vale, Chosto con la tormenta... ¡No, ma! F por esta partida, chicos... ¡Iba bien! ¡Iba bien! No, ese cuate ya nos ganó... Tiene toda la altura... A ver... Mira, me aparece una pared... ¡No, ma! EF... Es ven en el chat... Primera partida y la pierdo... ¡Nah! Uy... Aquí se están peleando... A ver dónde... Una granada para ti, bro... ¿Por qué no le dio ninguna? Vamos a picar un poco de MADs... Uy... ¿Dónde estás, compa? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? Casi me mata ese compa... Y se cae todo... Mientras no venga nadie... Nadie de carroñero... Todo bien... Esta partida la tenemos que ganar... A la segunda... Llevo un buen loot... Un buen loot... Una escopeta para dar... Algo chido... ¡Uy! Aquí hay alguien, aquí hay alguien... Eh... ¿Qué haces, compa? ¿Creo que es un bot? Sí, es un bot... Bueno... Coma, está rota esta escopeta, eh... Está súper rotísima... Pescados... A ver, me voy a echar esto... ¡Oh, shit! La zona... ¡No pasa naaa! ¡No pasa naaa! ¡Chao! A ver... ¡Pum! Ahí está... Haciendo vida... Haciendo... ¡Uy! ¡Cargamos! ¡Oh, la bestia! ¡No! Está súper rota esta arma... A ver... ¡Quédate quieto! ¡Tirito! ¡Tirito! ¡Uy! ¡Blanquisimo, bro! Vamos por ese, compa... Vamos, vamos... ¿Qué estará pensando ese coate? ¿De dónde me habrán disparado? A ver, vamos a ver... Hay uno ahí en el fondo... Hay que tener cuidado... Descubrimos... A ver dónde está... ¡Uy! ¡No! ¡No tengo ángulo! A ver... ¡Bum! ¡Aaah! Se cubrió, eh... A ver, ya me cubro... ¡No! ¡No me consiguió la esfera ahí! ¡Bum! ¡La tapamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Así se mata con estos dos escu... ¡Oh, no, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Pum! ¡Oh, la bestia! ¿Dónde estás, compa? ¿Sale ahí? ¡Ah! ¡Esta rata cae a... ¡Bredarelland! ¡Si me lengua la trova! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ese compa salió! ¡Uy! ¡Va por arriba! ¡Yo agarro balitas! ¡Sigo loteando! ¡Oh, Matt! ¡Tal vez haga mis videos sin comentar y solo con ASMR del teclado, eh! Porque suena... ¡Pum! 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 ¿Qué haces, compa? ¡Estoy aquí! ¡Uy, uy! ¡Lenita! ¡Chales! ¡Pum! ¡Viene otro, compa! ¡Viene otro, compa! ¡La cargamos aquí! ¡Aguántala, compa! ¡Aguas! 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 ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Ah, cómo no le dio, bro Eso está falso Muy falso No más ¿Algo con estas armas? ¡Aguas! ¡No se quede parao! Esto se me fue A ver qué tenía ¡Uy! Esa arma está buena, ¿eh? Me la llevo Me llevo esta compa El chukjuk Picardo, picardo, ¿eh? ¿Qué estos bots? Son tan castrosos Son, pero tan castrosos ¡Uy, shit! ¡Uy! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Ay, no! Este compa tiene una escopeta chida, ¿eh? ¡Uy! ¡Chale! A esos bots Van a estar liando parda aquí Me voy a curar rápido Para estar full vida No, 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 compa ¡Nos vamos a morir aquí! ¡Gira! 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 ¡Te digo! ¿A dónde vas? Ahora te quedas aquí ¡Uy! ¡Uy! No, estoy muerto F F Estoy muertísimo Tan cerca la zona ¿Por qué te quedas peleando? No, F No, disparó Un ganchito Aguas 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 Que te tapo Ah, no Eso es suyo Él sí tapó ¿Qué haces, compa? ¿Qué haces? ¿Me está cargando? A ver, ábrele No, no te creas ¡Te creas! ¡Uy! Tiene buen ping ¿Qué haces, eh? ¡Uy! 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 ¡Vas a ir por aquí, verdad! ¡No, edito! ¡Bum! ¡No, le di! ¡Uy! ¡Uy! ¡Edits mágicos! ¡Edits mágicos! ¡Hola, bestia! Rotísima el arma, ¿no? Vamos a estar, man ¡Jeje! ¡Gracias!